y arrancamos agosto, agosto de 2024, viernes 2 de agosto en esta conjura rebelde que viernes tras viernes con un poco de su agenda y tratando de ver que es lo que tenemos del otro lado vamos haciendo el programa hoy con calor, la verdad es esa, mañana con mucha lluvia seguramente pero como recién veníamos hablando no podemos dejar afuera lo que sucede en Venezuela Venezuela se ha plantado nuevamente después en un rato vamos a estar escuchando un audio del Diego ya como del año 2018 donde también sucedió algo muy pero muy similar de hecho Maduro lo llamó a este inmundo González lo llamó el Guaidó, Guaidó dos puntos o punto dos Guaidó el Guaidó 2.0 el Guaidó renovado que de la mano de Corina Machado quieren venir a imponer a un país un presidente y esto claramente detrás está Estados Unidos y un enemigo al cual Nicolás Maduro se enfrentó o que él buscó digo porque eso es lo que hacen los líderes vos elegís tu enemigo, tu enemigo no te elige a vos y él eligió a Elon Musk muy pero muy vivo creo que de una manera muy inteligente lo elige a Elon Musk le hace este convite a pelear que a muchos y un poco a uno también quizás resulte gracioso pero digo es la manera quizás de demostrar a quien tenés enfrente o sea tu enemigo no es ni Corina Machado ni Mundo González ni nadie de esos tu enemigo son las grandes corporaciones las elites internacionales que son los que digitan quien va a ser hoy tu candidato o tu candidata opositora a tu gobierno en este caso en Venezuela Nicolás Maduro en su momento Machado Guaidó González digo esos son claramente son títeres y él va por el verdadero enemigo se ha plantado también frente a los Estados Unidos y ha rechazado nuevamente la injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral lo decía Maduro en uno del día martes si no me equivoco se hizo un acto un acto que eran miles de personas ahí en el Palacio Miraflores más allá del día de la victoria digo dos días después bueno llamó a la gente a la calle ustedes que me votaron vengan a bancarme que voy a hablar bueno la calle llena de gente como se me dijeron la plaza de mayo llena y Maduro hablando y otra vez diciendo lo mismo esto ¿no? o sea ¿qué se vienen a meter en el coso? ya bastante que tenemos los veedores internacionales digo estos veedores internacionales que elección tras elección van a chequear hasta Jimmy Carter en su momento dijo que el sistema electoral venezolano es el más seguro del mundo punto no hay que ir por ahí pero bueno se fue preparando todo el terreno para que suceda esto terreno que lo hemos visto acá en la Argentina como lo han preparado muchas veces y hemos sentido esa sensación de van a gritar fraude y en algunas lamentablemente perdimos entonces no se gritó fraude pero se gritaba fraude hasta cinco minutos antes de que se dijeran los resultados de las elecciones la palabra fraude iba resonando por todos lados cuando los resultados eran buenos para para el poder real digamos y para la prensa hegemónica para todos estos muchachos y muchachas entonces la palabra fraude se borraba y ya no hubo fraude ahora ni bien vos tenés un buen resultado lo pueden ir a chequear aparecen las supuestas actas las de acá nosotros acá en la Argentina nosotros podemos dar fe de un montón de cuestiones y porque nosotros mismos fiscalizamos y sabemos cómo es el sistema entonces podemos desbaratar todas esas mentiras que están diciendo lo hacemos nosotros de nuestro lugar o nos quedamos con la tranquilidad de saber que no fue así como están diciendo en el caso de Venezuela como no sabemos cómo es el sistema electoral venezolano por mucho más que uno quiera aprender si uno no está ahí no lo ve no puede hay un límite de opinión creo yo sobre las actas que están que no están que bueno las actas están salió como cuando acá acá también se llama CNE cuando sale acá sale y dice los resultados y listo después hay escrutinio y hay un montón de cuestiones que seguramente están sucediendo en Venezuela de hecho la Corte Suprema también el día de ayer se hizo un pedido a la Corte Suprema para que se haga como una revisión de las elecciones y la Corte Suprema lo aceptó claro como seguramente qué va a decir la Corte Suprema va a decir que el resultado es tal cual y que las elecciones fueron hechas de una manera limpia que van a decir que está cooptada la justicia que bla bla que acá en la Argentina no pudieron con la justicia bueno todas esas cuestiones que aburren del lado de ellos y que a ver ni bien había terminado la elección a las 2, 3 de la mañana hablaba con con un sobrino en uno de los tantos grupos que tenemos y le iba a acordar que ahora van a decir que de la dictadura no se sale con votos pasó un día y medio o medio día y estaba Caterin Fulop diciendo de la dictadura no se sale con votos ya invalidando las elecciones invalidando todo digo a ver cuando uno piensa que porque aparte hay una expectativa grande sobre estas elecciones ¿no? entonces hasta que no salieron a decir que ganó Maduro nadie gritó fraude estaban todos diciendo bueno la democracia que la selección en Venezuela y que transcurrió normalmente y que esto y lo otro entonces todos suponen que porque aparte es medio ridículo digo todos suponen que Maduro ya sabía que iba a hacer esto pero que ahora esconde las actas y está esperando que alguien mande no sé qué cosa digo no tiene sentido digo a ver si vos ya sabés que vas a hacer fraude ponerle yo me pongo en un lugar de alguien que yo voy a chorearme algo ¿no? me voy a robar la elección de delegado de Murga por ejemplo ¿no? entonces voy a tener los papelitos preparados para que cuando saquen los papelitos los lean o como cuando o si alguien pide revisión de eso venga a buscar y encuentre los papelitos que digan Tito ¿eh? y que no digan Cachi que digan Tito bueno acá suponen que contaron hasta o sea como dejaron pasar mucho tiempo y hasta tiempo de más en realidad el tiempo de más pasó porque tenían que haber una tendencia irreversible ¿no? pensemos esto que tenían una tendencia irreversible para que vos salgas a comunicar ciertos resultados porque en Venezuela se manejan así en Venezuela cuando se dan los resultados se da el ganador no es como en la Argentina en la Argentina se trata de que haya una tendencia irreversible pero bueno llega un momento por horario mismo que se autoexigen las autoridades locales de la Argentina se sale a tal hora y a veces no y a veces sí bueno en Venezuela desde cuando estaba Maduro cuando estaba Chávez y antes de Chávez y de los 70 los 80 digamos cuando sale y esto lo he dicho por un venezolano no es que acá vengo a inventar nada después podemos buscar el audio y escuchar ahora si el señor venezolano inventó un señor venezolano que vivió en Venezuela y que salía con Cristina Pérez o sea que decir esto no le sumaba nada a su acusación de que Maduro hace fraude pero lo dijo igual problema del señor pero que dijo el señor este bueno acá en Venezuela salen cuando quieren y cuando hay una tendencia irreversible pueden salir a la 1 a las 12 o a las 10 de la noche listo entonces claro Maduro que tenía planificado ya el fraude dijo no voy a esperar lo más tarde posible porque sí total ya gané y no voy a tener y me van a pedir las actas y no las voy a tener listas las actas porque me gusta todo esto que me digan que hago fraude digo no tiene sentido y no cierra por ningún lado digo tuviste elecciones a las 18 salís a las 22 decís que ganaste y y listo chau bueno no no hizo eso porque estaban contando los votos y una vez que se terminaron de contar los votos y que hubo una tendencia irreversible con el 80% de la Secretaría de Crutada salió y se comunicó ese resultado digo la lógica es esa digo no entiendo como alguien que planifica todo un fraude no va a tener nada preparado va a salir tarde digo llega raya al límite de lo absurdo de digo porque a veces utilizan el sentido común cuando quieren ahora acá el sentido común no hizo fraude punto chau listo no intervención carteles de comando sur por favor intervenga Venezuela ya digo un nivel lo que hablábamos recién acá lo que se juega acá no son los resultados de las elecciones sino es quien gobierna y gobierna y sigue gobernando Nicolás Maduro punto no con todo con todo lo que hay alrededor de de Nicolás Maduro Padrino López Diosdado Cabello y quien está detrás de de González y de Machado ya lo dijimos vienen por los recursos naturales a Elon Musk por ejemplo a la Argentina no le hizo falta hacer nada vino de hecho fue fue mi ley para allá no hizo falta ni que venga para acá a entregarle todos los recursos naturales ¿no? bueno eso eso es lo que lo que está sucediendo y lo que está en juego en un mundo donde los recursos naturales más que nunca y lo vemos en Medio Oriente ¿no? ustedes se acuerdan del Estado Islámico el Estado Islámico invadiendo Siria parte de Irán queriéndose replegar por el norte de África son las mismas las mismas corporaciones bancando si se quiere terroristas para para obtener sus sus recursos naturales que es lo más valioso que hay en el mundo en el día de hoy y nosotros siempre lo miramos de abajo y del sur pero no nos olvidemos del agua el agua es otro recurso natural muy pero muy valioso en el mundo que más allá de que el 70 75% de de la superficie de la de nuestro lindo planeta sea agua el agua dulce la tenemos nosotros la mayor reserva del mundo así que cuidémoslo cuidémosnos porque nos van a venir los guaidó nos van a venir los celos más nos van a venir un montón un montón de hijos de remil puta que van a venir por lo nuestro y nosotros no nos damos cuenta a veces vivimos boludeando con mile con macri con masa con scioli con cristina con todos estamos boludeando acá para allá en la chiquita y en el mundo a veces se juega una muy grande muy pero muy grande y Milano García Laya acá todos los todos los viernes te cuenta qué es lo que va pasando en el mundo y en el mundo están las cosas muy muy pero muy feas y ahora lo tenemos más cerca que nunca el quilombo el quilombo es en Venezuela y no se animan y no se animan porque también tienen un quilombo muy grande en Rusia en Ucrania que también es por los recursos naturales también ahí la OTAN se planta o se olvidan todos ahora lo veo jugando a Diokovic se olvidan todos que durante 70 más de 70 días se bombardeó Serbia en el pleno corazón de Europa en Belgrado para ser un país independiente y que es Kosovo bombardeo por más ejército que tenga por más guerra que hayas tenido encima 70 días de bombardeo y te están diciendo mirá macho vos tenés que acá la República de la Patagonia se quiere independizar y vos y 70 días de bombardeo y bueno sí seguramente algún día se dé como se dieron los serbios pero bueno está más cerca de lo que creemos por más que nosotros estemos olvidando mucho está más cerca de lo que creemos nosotros tenemos que estar atentos y pillos para lo que se viene todavía la vemos lejos sinceramente la vemos lejos yo creo que está lejos también pero nunca nunca es tarde en pensar un poco más en nuestro estado de nación en nuestra patria en nuestro suelo en nuestra tierra en nuestros recursos naturales digo hay que empezar a apuntar un poco por ahí y menos en en la paja diaria son las 14 y 59 nos vamos a ir a la tanda así como quizás te hablo de la República de Patagonia te hablo de Kosovo no nos olvidemos de lo que está pasando todos los días en Palestina que los medios tanto se asustan por un muerto en Venezuela de asientos por día mueren en Palestina asesinados por el ejército de ocupación israelí nosotros seguimos pidiendo fuera Israel de Palestina fuera de todas las tierras fuera Israel Israel no existe Palestina libre Israel Alright cause to uh ho we the Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque Son los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos Con Pablo y con piedra contra los tanques